Fran es buenísimo, pero de números creo que anda igual que yo. Lo de sumar no lo lleva muy bien. Va de cuatro en cuatro con los chistes, pero es mejor dejarlo. Bueno, antes de ir con el premio especial, queremos que vean unas imágenes. Fíjense, en ellas aparecen Roberto, Leandro, Adrián, Dani, Miguel y Alex. Entre sus juegos decidieron formar una cooperativa en un pequeño pueblo de Zamora. Juntos deciden lo que compran, las inversiones, a qué destinan su dinero, a quién venden, a quién compran. Además, todo tiene muy bien organizado con su presidente, el gerente. Bueno, es increíble. Son un auténtico ejemplo tanto para los chavales de su edad como para la gente más mayor. Desde luego, y por eso queríamos que hoy estuvieran aquí en Zamora para reconocerles todo el trabajo que hacen, toda la ilusión que desempeñan en esa pequeña cooperativa. Así que, por favor, que vayan subiendo al escenario, los chavales. A ver, ¿dónde están? Les tenemos que decir que esto ha sido una encerrona para ellos porque no sabían absolutamente nada. Juanma, creo que se llevan un aplauso y algo más. Mira, como antes hemos hablado, o nuestro broker hablaba de un regalo de Castileo en televisión, nosotros lo hemos traído. Son las chapas que a partir de ahora van a lucir surcos en todas vuestras solapas. Hay cinco modelos diferentes y queremos coger una, Cristina, para enseñarla y queremos que luego tengáis una cada uno, ¿de acuerdo? Y además les vamos a adelantar que este va a ser el complemento de moda. O sea, que si quieren estar en la línea de lo que se lleva, ahora todos en el campo van a tener que estar con esta chapa. Ellos son unos afortunados, que son los primeros en tenerla. Son los pioneros, así que ellos sabrán si les gusta o no. Bueno, aprovechando que estáis aquí y como ya les he dicho antes, aquí hay un presidente, hay un gerente, todo está muy bien organizado. Yo voy a hablar con Roberto, que es el presidente. Y Roberto es, ¿eres tú, Roberto? Bueno, Roberto, el presidente de la cooperativa. Quiero que me cuentes qué es para ti ser cooperativista y cómo lo tenéis todo organizado. Un micrófono, por favor. Vamos a pedir un micrófono para que se oiga bien a Roberto, por favor. Porque tiene mucha voz, pero si no, no le va a escuchar todo el público. ¿No tenemos? ¿Dónde está el micrófono? A ver. Bueno, pues hacemos una pausa, cogemos aire, cogemos el micrófono. Bueno, y si no es verdad, vámonos los dos aquí, a la tril. Pasamos por aquí detrás. Te vas a subir aquí. Ya verás, además va a salir toda tu cara ahora detrás. Ya verás cómo va a ser esto. Sube. Venga, cuéntame, ¿por qué formasteis la cooperativa y qué es para todos vosotros ser cooperativista? ¿Qué habla ahí? Hablas aquí, que aquí está muy bien. Venga. Bueno, pues todo esto empezó cuando un amigo mío se compró un pequeño tractor. Y vino un día y nos dijo, mirad chicos, mirad, vino el tractor. Y estuvimos un par de días jugando con él y nos gustó jugar con él. Entonces, todos decidimos comprarnos unos y nos evitió. Entonces, como habíamos comprado toda esa maquinaria, no teníamos dónde guardarla. No la íbamos a dejar ahí. Entonces decidimos hacer unas máquinas. Que la maquinaria es conjunta, no es de todos. Al final, nada es de uno, es de todos. Cada uno tiene lo suyo, pero en general... Pero toméis las decisiones todos juntos sobre la maquinaria que vais a comprar, ¿no? Aunque sea de cada uno. Sí. Antes de comprar algo lo hablamos. Claro, es que eso es importante. Y si nos conviene comprarlo, ya sea por la tarea que va a realizar, si nos conviene comprarlo, lo compramos y si no, pues no. Para vosotros ser cooperativistas, ¿qué significa? ¿Qué ganáis con esto? Pues ganamos el compañerismo, lo principal, y el ayudarnos unos a otros. Bueno, yo estaría hablando mucho más rato con Roberto, pero vamos a seguir avanzando. Como ven, son un auténtico ejemplo de cómo tendría que trabajar todo el sector unido. Mira que lo estamos recalcando. Antes lo dijo la consejera y en vosotros vemos que es la mejor forma. Unidos todo el trabajo sale mucho mejor. Chicos, podéis volver a vuestro sitio. Muchísimas gracias. Son increíbles, ¿eh? Es digno de admirar, desde luego. Son un ejemplo a seguir por toda esa ilusión que ponen. Una pequeña cooperativa, ya lo han visto, en plena pubertad. Sí. Les acabamos de despedir a ellos, pero vamos a seguir muy centrados en el tema del que eran protagonistas. Gracias. Seguimos porque el premio especial que damos a continuación este año también está relacionado con las cooperativas. Antes de recibir a los premiados, vamos a conocer algo más sobre ellos. Las cooperativas son una pieza fundamental en el engranaje que mueve el sector agrario de Castilla y León. Favorecen el desarrollo económico y la vertebración social de las zonas rurales. Ayudan a fijar población y a mejorar la calidad de vida en los pueblos a través de la creación de empleo. La clave de su buen funcionamiento se apoya en ayudar al socio a organizar y ordenar la oferta de las explotaciones agrarias, así como su transformación y comercialización, llegando incluso hasta el consumidor final. La cooperativa zamorana Cobadú y la palentina Agropal son un ejemplo de cooperativismo agrario en la región, ya que han mostrado una gran capacidad de crecimiento y de diversificación de servicios en los últimos años. Cobadú comenzó su actividad en el año 82 con la fabricación de piensos compuestos para las explotaciones ganaderas de sus asociados. Fueron 380 los socios fundadores y ahora cuenta con más de 10.000 profesionales de la agricultura y la ganadería en sus filas. Agropal surgió en 1971 con el objetivo de fomentar el desarrollo y prestar todos los servicios necesarios para las explotaciones de sus socios. En la actualidad, más de una docena de cooperativas se ha integrado en Agropal, ha conseguido multiplicar por 7 su facturación en los últimos 10 años y da trabajo a más de 300 personas. Agropal y Cobadú comparten una misma filosofía, seguir avanzando y emprendiendo nuevas actividades que ayuden a crear riqueza a sus agricultores y ganaderos, lo que se traduce en una enorme contribución al desarrollo del sector agrario de Castilla y León. Siempre con la vista puesta en ofrecer las mayores ventajas para sus asociados. Qué importante es estar unido. Desde Castilla y León Televisión lo sabemos y por eso apoyamos el cooperativismo. Vamos a pedir ahora la presencia en el escenario para entregar este premio a Antonio Miguel Méndez Pozo, presidente de PROMECAL, e Isabel García Tejerina, ministra de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente. Y recogen este premio especial Rafael Sánchez Olea, gerente de Cobadú, y Cipriano Rodríguez, presidente de Agropal. Ministra. Gracias. 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 A mi un placer recoger en nombre de Garropal este premio. Gracias. Me gustaría dar las gracias a los organizadores del certamen, a la ministra de Agricultura, a la consejera y demás autoridades que nos acompañan esta tarde, a los asistentes y a la ciudad de Zamora por acogernos. Desde más allá, por el año 1971, que se constituye la cooperativa, venimos luchando por el desarrollo y la mejora de la calidad de vida de los agricultores y ganaderos. Agropal es una cooperativa agrícola y ganadera que cree que el mundo rural tiene futuro, pese a las dificultades con las que nos encontramos las personas que vivimos en él. Por ello, día tras día luchamos por que este sector siga siendo atractivo, por mejorar las condiciones de vida de nuestros socios y con ello evitar la despoblación de muchas comarcas de nuestra comunidad. Para garantizar el futuro de este sector hemos dado un paso adelante en la cadena alimentaria transformando nuestras cosechas y producciones ganaderas. Además, acercamos los productos de nuestras tierras y granjas a las familias a través de nuestros supermercados, ya no solo en Castilla y León, sino también en Cantabria. En estos 47 años de andadura nos hemos enfrentado a muchos obstáculos. Sin embargo, bien recompensados nos sentimos cuando nos encontramos con reconocimientos como el de esta tarde nos hace Televisión Castilla y León. Nos sentimos muy orgullosos de lo que hacemos, de ser gente que vive del campo y de los animales, produciendo alimentos de calidad y de pertenecer al sector económico más importante de Castilla y León. Desde Agropal abogamos por que el productor reciba un precio justo, suministrando a los consumidores alimentos saludables y de calidad. Quiero concluir felicitando a todos los premiados y, en especial, a nuestros compañeros de Cobadú, agroal, pues todos son un ejemplo del esfuerzo y la punjanza de nuestro sector. Reitero mi más sincero agradecimiento por este premio especial que nos entorga el programa Surcos y la Televisión Castilla y León. Y os prometemos que seguiremos trabajando por el desarrollo de nuestra agricultura y ganadería. Muchas gracias. Pueden abandonar el escenario ya. Muchas gracias. La ministra se queda con nosotros. Como ya saben, hemos entregado todos los premios e imaginamos que estáis deseando de salir ya a celebrarlo todos juntos. Pero antes, Cristina, yo creo que podemos aprovechar para escuchar también unas palabras de la máxima dirigente del sector. Sin ninguna duda, es un auténtico honor que la encargada de cerrar esta gala sea la ministra de Agricultura. Cuando quiera. Muchas gracias, director general de RTVE de Castilla y León, delegada del Gobierno en Castilla y León, presidente de Promical, consejera de Agricultura y Ganadería de la Junta de Castilla y León, presidenta de la Diputación de Zamora, a todos, a los galardonados, a los finalistas, muy buenas noches ya. Yo lo primero que quiero hacer es dar las gracias a RTVE de Castilla y León por invitarme un año más a participar en esta ceremonia de entrega de los premios Surco. Y quiero dar la enhorabuena a todos los premiados y felicitar también muy sinceramente a los finalistas por haber llegado hasta la gran final, que es también un premio, también es un reconocimiento, también es un estímulo. Y yo quiero decir que también estos premios son un estímulo para mí. Escuchar a todos, haberos escuchado a todos, sin ninguna duda, reconforta, estimula y bien merece la pena la ida y la vuelta de Madrid esta tarde para escuchar, para compartir un poco y para sentirme yo personalmente aún más orgullosa de cada uno de los hombres del campo de Castilla y León. Yo estoy muy honrada de estar en la preciosísima ciudad de Zamora con todos y compartir un momento que es un momento emocionante que nos brinda cada año esta ceremonia de entrega de los premios Surco. Los premios Surco ayudan a engrandecer al sector agrícola y ganadero porque ponen en valor la extraordinaria labor que realizáis los agricultores y ganaderos de Castilla y León. Gracias a vuestro esfuerzo, a vuestra profesionalidad, a vuestra entrega, generáis riqueza, empleo en España, contribuís a una alimentación sana, equilibrada para toda la población y cuidáis el medio ambiente. Por eso son tan importantes estos premios, porque lo que hacen es reconocer este tan bello como duro trabajo que desde luego merece todo nuestro respeto y toda nuestra admiración. Y además, gracias también a estas distinciones, sois además un acicate y un ejemplo, si cabe, sobre todo para los más jóvenes, aunque creo que si algo hemos tenido esta noche han sido muchos jóvenes ejemplares. Algo que es especialmente fundamental para atraer a las nuevas generaciones al campo y si los jóvenes son motor y son importantes siempre, aún lo son más en este sector. Castilla y León es una de las comunidades autónomas que más sufre el proceso de despoblamiento en el mundo rural y no se puede entender Castilla y León sin este y sin su vinculación con la agricultura y la ganadería. Desde luego yo no lo entendería. El sector agroalimentario de Castilla y León produce una riqueza que supera los 2.200 millones de euros. Es un 10% del total nacional del sector alimentario. Es la comunidad autónoma que tiene más superficie de pastos, desde luego una de las más importantes a nivel ganadero de toda España. Casi la cuarta parte de los pastos de España están en Castilla y León. El 20% de las tierras españolas de cultivo también están en Castilla y León. Yo creo que más de uno me habrá escuchado en alguna ocasión que para mí es un motivo de orgullo pertenecer a un gobierno con clara vocación agraria. El gobierno del Partido Popular es el gobierno del campo y para el campo. Desde luego eso pretendemos con nuestro trabajo cada día porque sabemos lo importante que sois para el presente y para el futuro de España. Por eso desde el Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente estamos impulsando una serie de medidas que tienen como objetivo modernizar las zonas rurales, llevar empleo y riqueza a las zonas rurales. La estrategia de modernización y diversificación rural pretende favorecer el emprendimiento y el desarrollo de actividades económicas en el medio rural con el foco puesto en jóvenes y en mujeres. Queremos fomentar la incorporación de los jóvenes como lo hace la Junta de Castilla y León, como pocas comunidades autónomas en España, que se incorporen a la actividad agroalimentaria y forestal mediante más ayudas ya este año a través de la política agrícola común, también mediante un acceso más fácil al crédito para que puedan iniciar en mejores condiciones su actividad. Queremos dar más visibilidad y más oportunidades a las mujeres a través de medidas como la Ley de Titularidad Compartida, que tiene como objetivo profesionalizar su actividad agraria, mejorar la participación femenina en las organizaciones. Yo quiero decir que, cuando hablo de gobierno, no hablo de ministra de Agricultura, porque también el presidente del gobierno está detrás de cada una de estas actuaciones, como está detrás de la negociación de la política agrícola común. Y el presidente del gobierno presentó hace poco el plan 300%. El plan 300% es un plan que llevará 300 megabits al 100% de los núcleos de población de España. Allá donde estén, no importa cómo de más o menos poblados. De aquí a 2021, más de 500 millones de euros de inversión para conectar al campo, para dar mejor vida y más oportunidades en el medio rural, para que todas las explotaciones, todas las actividades que hemos visto puedan desempeñar mejor su función. Y eso, sin ninguna duda, pasa por la conectividad. Y eso es lo que desde el gobierno hemos empezado ya a impulsar, insisto, en el año 2021, cada núcleo de población, por remoto que sea o por más o menos poblado que esté, tendrá conexión al menos con 300 megabits. Y el Ministerio de Agricultura acompañará este plan con la agenda para la digitalización del sector agroalimentario y del medio rural, para mejorar y hacer una agricultura más sostenible, más eficiente, más productiva, más tecnificada, como los jóvenes nos reclaman, para mejorar los servicios básicos, para dar oportunidades de vida y también generar empleos alternativos. Todo ello, sin ninguna duda, nos va a permitir mejorar las condiciones de vida, hacerlas más atractivas, facilitar nuevas actividades económicas, creación de puestos de trabajo, allá donde más hace falta. Para conseguirlo, nosotros sabemos que también es especialmente importante el papel de la política agrícola común y los fondos europeos, la financiación europea. Y el gobierno trabaja en política nacional y trabaja en la política comunitaria, empujando tanto desde las políticas impulsadas a nivel de ministerio como las políticas europeas, la misma dirección, el beneficio de agricultores y ganaderos. Y lo sabe todo agricultor y ganadero. Estamos en un momento crucial para el futuro. Este es, así nos lo dice la experiencia, el único gobierno capaz de garantizar una buena negociación, porque ya lo hemos hecho antes y somos, además, un gobierno que no va a escatimar un ápice de esfuerzo para lograr un buen resultado. Lo contaba la consejera. La Comisión Europea propuso, en documentos, reducir un 30% las ayudas a agricultores y ganaderos que estas fueran cofinanciadas. Gracias a un trabajo riguroso y silencioso, hemos logrado rebajar el punto de partida con el cual empezamos las negociaciones de un menos 30% a un menos 3,5%. Pero no nos conformamos con este resultado, porque lo que nosotros queremos es que no haya ningún tipo de bajada de apoyos a nuestro sector agrario. Y nuestro objetivo es lograr que las ayudas de la PAC, que el gobierno ya negoció en el año 2013, que dieron estabilidad y que han dado tranquilidad a los agricultores y ganaderos hasta el año 2020, se consoliden hasta el año 2027. Y negociaremos como solo este gobierno sabe hacer, que es con esfuerzo y mucho trabajo, sumando alianzas e impulsando la posición de España a nivel europeo. Tenemos experiencia y, sobre todo, estamos volcados con el sector. Queremos que la política agrícola común continúe como la política fuerte que ha sido y debe ser. La política agrícola común es la garantía de la estabilidad para nuestros agricultores y ganaderos y es fuente de riqueza para las zonas rurales. Por eso, yo puedo asegurar que este gobierno siempre defenderá una política agrícola común fuerte. En definitiva, de una manera o de otra, lo que pretendemos desde el Ministerio es poner nuestro empeño para ofrecer cada día más oportunidades a los profesionales del campo, hombres y mujeres, jóvenes o mayores, hoy y mañana. Los que vivís en el campo sois los garantes, sois la garantía de la conservación de una gran parte del rico patrimonio natural y cultural de nuestro país. Por lo tanto, y por muchas cosas más, bien lo merecéis. Yo, para terminar, quisiera reiterar mi agradecimiento a los organizadores de la ceremonia de los Premios Surcos por poner en valor el trabajo del sector agroalimentario. A través de estos reconocimientos, de alguna manera, fomentáis también el amor por el campo y por los valores que el campo representa. Y de esta manera se contribuye a que la vocación por esta hermosa profesión se vaya transmitiendo de generación en generación. Enhorabuena otra vez a los premiados, a todos los profesionales del campo. Nunca olvidéis que sois un sector que es, sin ninguna duda, un orgullo para España y un favor que os pido, sentiros siempre muy satisfechos del trabajo que a diario realizáis. Muchas gracias. Damos las gracias a la ministra por sus palabras y también por haber apoyado los Premios Surcos desde su primera edición. La ministra lo ha dicho, es para sentirse muy orgullosos del sector y nosotros, sin ninguna duda, lo estamos de ellos. Desde luego, gracias, ministra. Ha sido un auténtico placer compartir y conducir un año más una nueva gala de los Premios Surcos. A ver, a ver. ¿Qué pasa ahora? ¿Vais a despedir la gala así, 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 ya está? Pues sí, era como teníamos pensado, despedirla ya, les damos las gracias y nosotros nos marchamos. Aparte que te digo que ellos ya están deseando levantarse también, ¿eh? Hay un jamón ahí cortándose. ¿Ves? Más motivos les estás dando. Pero hay un tío tocando el violín que no lo creéis, ¿eh? Ya lo he probado dos veces. Bueno, tres. Que, vale, pues vamos a hacer una cosa. Déjameles, para que se ganen el ir a comer el jamón. Ah, pues eso me parece muy bien, porque han estado toda la tarde ahí sentados y algo tendrán que hacer ellos para ganarse el jamón. Perfecto. Venga, te dejamos entonces. Pero dejadme que deis un fuerte aplauso a los dos presentadores de esta gala. Cristina Carro, Juanma García. Gracias. Bueno. Bueno. Yo voy a hacer el ganso ahora un rato. ¿Qué tal estáis? ¿Todo bien? Madre mía. ¿Seguro? Pero que se os oiga. ¿Qué tal? Vale. Ahí hay comida. ¿Vale? Hay que ganársela. Vale, yo quiero hacer un juego con vosotros, ¿vale? ¿Queréis hacer un juego? Madre mía. Esto es como cuando le digo a mi mujer, hacemos el amor. Y dice, bueno, si no me despiertas. A ver, a ver. ¿Vale? Olvidaros ahí que están probando cositas, ¿vale? Yo quiero hacer un juego con vosotros, ¿vale? Se llama la carrera de caballos, ¿vale? Es muy ganadero, ¿vale? Vosotros vais a ser caballos, ¿vale? ¿Y qué necesitamos? Dos manos. ¿Tenéis dos manos? Manos arriba a todo el mundo. Venga, manos arriba a todo el mundo. Pero a todo el mundo. Venga, manos arriba a todo el mundo. Ahí. Bien, bien. Manos arriba. Ahí. Bien, ahí, bien. Caballos no ponis, por favor. Venga, manos arriba. Bien. Ahí. Vale. Ahora os digo, ¿cómo corren los caballos? Los caballos corren así. Nos damos golpes en los muslos. Que suene. Vale. Cuando yo diga un sprint, lo hacéis más rápido. A ver, un sprint. Ya. Vale. Cuando yo diga, cuando yo diga, curva a la izquierda, vosotros hacéis, curva a la derecha, curva hacia el medio, toma, un golpecito, ¿vale? Flojito, ¿eh? Que pasamos por un charco. Aplaudís. A ver, un charco. Toque Santander. Un charco. Espera, 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 espera. Me va a costar, pero lo consigo. Un charco. Me planto. Ya está. Ya está. Me planto. Que pasamos por un puente. Hacéis así. A ver un puente. Venga, que sois jóvenes, chicas. Venga. El otro día se lo decía a mi madre, le decía así a la pobre mujer. Vale, esto nada. Tampoco. Bueno, a lo largo de la carrera nos encontraremos con gente conocida, ¿vale? Que nos encontramos con Masiel, todos vamos a saludarla con su canción. A mí me gusta el pipi, pipi, pipi. Que nos encontramos con el espíritu de mi winehouse, la vamos a saludar con su canción. Habrá un momento en la carrera en que las yeguas o los caballos vayan en cabeza. Cuando yo diga las yeguas van en cabeza, solo vosotras tenéis que decir con voz muy grave, somos las campeonas. ¿Vale? Vamos a hacer una prueba. ¿Estáis preparadas? Venga, las yeguas van en cabeza. Gracias, señora ministra. Ahora, cuando yo diga los caballos van en cabeza, solo vosotros tenéis que decir con voz muy fina, somos los campeones. Quiero colaboración. Lo ha hecho la ministra. Quiero colaboración. A ver, ¡los caballos van en cabeza! Esto no es Zamora, esto es Chueca. ¿Qué pasa? Que mi madre piensa que Chueca es una tienda de campaña del Decadón, señora ministra. En todas las ganaderías hay un semental. Usted. Cuando yo diga el semental va en cabeza, tú te levantas y dices, para campeones mis santos cojones. Y nos vamos a comer... Y nos vamos a comer el jamón. ¿Vale? ¿Vale, gordaliza? Vale, le tengo calado, ¿eh? ¿Vale? ¿Estamos preparados, no? Venga, manos arriba a todo el mundo ahí. Venga, manos arriba ahí. Que se note bien el desodorante del Mercadona. Ahí, venga, va. Ahí, ahí, ahí. Venga, empezamos a correr. Curva a la izquierda. Curva a la derecha. Curva hacia el medio. Por ahí viene Masiel. Madre mía, qué desastre. Seguimos corriendo. Un sprint. Un charco. Un puente. Seguimos corriendo. Atentos, ¿eh? La mano en la nuca. Pero ¿dónde tenéis la nuca, salaos? Se la tengo aquí. Hombre, el que sea donante la tiene irreversible, pero bueno. Seguimos corriendo. Por ahí viene Mi One House. Aquí no se ha equivocado ni uno, ¿eh? O sea... Aquí no hay una duda, ¿eh? Seguimos corriendo. Las yeguas van en cabeza. Los caballos van en cabeza. ¡El semental va en cabeza! Pa' mis campeones, ¡mis santos cojones! Eduardo, te iba a decir un... Un gatillazo lo tiene cualquiera. ¡Ah, tampoco! ¡Seguimos corriendo! Llegamos a la meta. ¿Quién ha dicho que paréis? Y un montón de charcos para todos vosotros por vuestro trabajo en el campo. Gracias. Gracias. Espero que lo hayáis pasado bien. Ha sido un rato divertido. Yo me llamo Fran El Chavo. Es un humilde cómico que le gusta el vino, le gusta el lechazo. Y os voy a dejar con una actuación con María Salgado y César Díez, que han estado al principio con nosotros. Y después nos comemos el jamón todos, pero como Dios, vamos. Un abrazo, chicos. ¡Gracias! ¡Gracias! Vamos a despedirnos con una canción que se llama Sala Baila Hermosita, Zamorana. Es un baile charro. Os guste. Sala Baila Hermosita, Sala Baila Hermosita, sin cobardía, la baila es la del baile, ya está perdida. Sala Baila Hermosita, la baila es la del baile, ya está perdida. Sé cantar y sé bailar, sé tocar la pambeta. Sala Baila Hermosita, sin cobardía, la baila es la del baile, ya está perdida. Sala Baila Hermosita, sin cobardía, la baila es la del baile, ya está perdida. Sala Baila Hermosita, sin cobardía, la baila es la del baile, ya está perdida. Sala Baila Hermosita, sin cobardía, ya está perdida. Dices que no me quieres porque soy pobre, más pobre es la cigüeña y vive en la torre. Dices que no me quieres y me regalas que a la noche me llevan las avellanas. Algún día ignoraba, algún día ignoraba Lo que ahora veo, las vueltas que da el mundo Válgame el cielo, algún día ignoraba Lo que ahora veo Algún día quise ser Fija y nuera de tus padres Dicen que no les cuadraba Busquen otra que les cuadre Dices que no me quieres porque soy pobre Más pobre es la cigüeña y vive en la torre Dices que no me quieres y me regalas Y a la noche me llevas las avellanas Dices que no me quieres porque soy pobre Más pobre es la cigüeña y vive en la torre Dices que no me quieres y me regalas Y a la noche me llevas las avellanas Dices que no me quiere y me Litán Y a la noche me llevas las avellanas Dices que no me lleva las avellanas Dices que no me llevas las avellanas Dices que no me llevas la gloria un agricultor zamorano que nos ha ayudado a tener el escenario tan bonito como lo están pudiendo ver. Hemos finalizado ya la gala, les damos las gracias a todos por habernos acompañado y ahora vamos a pedir a los ganadores que suban para poder hacernos todos juntos una foto de familia. Después todos los finalistas se acercan para recoger por favor su diploma y ya por último nos vemos a la salida para brindar. Sabemos que es muy bueno para el campo, este agua que está cayendo ahora mismo fuera. Tomaremos lo que se pueda aquí detrás, ¿vale? Gracias. Muchísimas gracias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!